Ahora te voy a poner a gozar Ahora te voy a poner a gozar Despierto temprano, el sol saliendo recién Son las siete y cuarto, tomo una ducha y un café Te mandé un mensaje y ya lo pudiste ver Y se vayamos juntos al trabajo los dos a pie El sol saliendo recién, una ducha y un café Eh, 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 eh El sol saliendo recién, una ducha y un café Eh, 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 eh Nos juntamos cerca de la plaza En tu teléfono suena esta canción Que dice así Que dice así Que dice así Cuando vamos caminando, ya quedaba poco, van a ser las ocho Te pregunto, ¿quieres salir conmigo a la noche? A bailar Despierto temprano, el sol saliendo recién Son las siete y cuarto, tomo una ducha y un café Te mandé un mensaje Ya lo pudiste ver Y se vayamos juntos al trabajo los dos a pie El sol saliendo recién, una ducha y un café Al trabajo los dos a pie Eh, 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 eh Y a las ocho comienza la jornada laboral Sigo toda la mañana y la tarde sin parar Es olvidar, trabajar, muchas cosas que pagar Pero si salimos juntos lo podemos olvidar Ahora te voy a poner a gozar Ahora te voy a poner a gozar Desde luego temprano, el sol saliendo recién Te mandé un mensaje, ya lo pudiste ver Desde luego temprano, el sol saliendo recién Te mandé un mensaje, ya lo pudiste ver El sol saliendo recién, una ducha y un café Al trabajo los dos a pie Eh, 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 eh